Ven, ahí está, ahí está, vamos, vale, ven, que tiran esmeraldas Ay, la miércoles, que susto, ay dios Este video está patrocinado por C2Ju, y en online donde puedes comprar muchas cosas para gamers No se olviden que tengo un canal VTuber, suscríbete ¿Qué onda ranas? Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí, sí, estamos aquí donde lo dejamos en el anterior video Voy a ver si ya se hizo de día, porque como no he dormido, los phantoms me van a atacar y me van a meter los vatos Ahí, no están, está lloviendo, vale, y el aldeano ¿Se acuerdan que había un aldeano raro? Vale, vamos a tener que eliminar a todos esos aldeanos poseídos, ok Y vamos a tener que comer algo, porque me estoy muriendo Vale, lo siento vaquita mía, pero vas a tener que darme un poquito de carne Espero que no venga ningún tipo ¡No! ¡Uh! No, 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 no No, 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 ya empezamos, ya empezamos mal Si se dan cuenta, no tienen sonido y nomás te dan experiencia, vale Ven, 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 ven Ok, vamos a comer algo, porque sí me asustó ese vato Sí me asustó Vamos a tener que eliminar a todos, mira, ahí hay uno, ahí uno, no los ha visto Así es Pero te necesito comer Ya sé que está cruda esta cosa, ok Por cierto, señoritos, vamos a ir por aquí, porque tengo que explicar algo antes de comenzar Porque vamos a hacer una broma a unos aldeanos de estos A ver qué es lo que sucede, ok Vean, el 16 de este mes es el aniversario con Emi, ok, de casados Y el 18 es mi cumpleaños Entonces vamos a poner, más bien les iba a proponer Que en esas fechas vamos a empezar la serie de anomalías, ok Pero la voy a ir promocionando tipo en la comunidad Queda un día, queda dos días y así Para que, bueno, ustedes se vayan enterando y en los videos también, vale Ahora sí, vamos a ver qué onda Es el 18, mi cumpleaños, el 18 de enero Y el 16 de enero es, pues, nuestro aniversario con Emi, ok Emi ya está un poquito mejor Pero siempre, ya saben que todas esas caídas de las escaleras Son un poco delicadas y así que está descansando Vamos a tratar de eliminar estos tipazos A ver, amigo A ver, vale Aquí hay una esmeralda, ok Había otra A veces tiran esmeralda a estos raros Entonces lo que vamos a hacer es agarrar un poquito de comida Me gustaría ver si hay un poquito de hierro por ahí para A ver si no hay nadie aquí Mira, los que estén metidos ahí en esas casas Vamos a dejarlos ahí, vale A ver Oye, hasta aquí habían Si no más, recuerdo Aquí habían animales Mira, allá están estos tipos Aquí hay uno Pero lo que yo no entiendo es por qué hay un montón de estos tipos aquí, bro Si abro la puerta, salen y me acaban, ok Me acaban literalmente Entonces lo que vamos a hacer Cerrito, lo siento Mira, ya están ahí Ya están ahí Vamos a... Te están matando a todos los animales ¿Saben qué? Los tipos estos Ya no vamos a poner disco Los tipos estos Ya no sirven para nada Ya no los puedes tradear con ellos Porque si no Pues te pasa algo malo Vean Me aparecieron estas cosas No sé para qué me va a servir En el anterior episodio Me aparecieron en el inventario No sé ni para qué Ni dónde las agarré Si... O no sé Si estos tipos las dejaron tiradas Pero lo que vamos a hacer Es... Vamos a burlarnos un poco de ellos Vamos a hacer un cofre Vamos a hacer un cofre Lo vamos a dejar con las esmeraldas Ya ven que a los aldeanos les gustan mucho las esmeraldas Entonces vamos a dejar El... What? No, no inventes No inventes Otro tipo de estos Vamos a tener que matarlo Me, 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 me ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No tengo comida, va Súper, bro Súper Súper No he hecho horno No he hecho nada Me estaba matando el tipo No te pases Oigan ¿Saben qué? Las hachas no están muy chetas Como en otras versiones Ya ves que dentro Que están Pues un poco nerfeadas Si no Ya me hubieran matado A ver Vamos a subirnos mejor Vamos a meternos a una casa A ver si Mira Esta está Esta está libre Vamos Ahí está Ya está libre Vale Ya está aquí el tipo Amigo Mejor Vete a tu casa Por favor Vete donde hayas venido Adiós Por favor ¿Por qué vienes a tocarme aquí? Los blanquillos ¿Por qué vienes a molestarme? Vale Vamos a hacer El cofre Y No sé si esto Lo van a tomar mal Estos datos ¿O qué onda? Mira, mira Vamos a salir Mira, vamos a salir corriendo Ahí estás Ahí estás Creí que Ven, ven, ven 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 Ahí está, ahí está Vamos Vale ¿Ven? ¿Que tiran esmeraldas? ¡Ay, la miércoles! ¡Qué susto! ¡Ay, Dios! ¡Lo miércoles! ¡Qué rayos! No inventes estos tipos Son sucios ¿Vieron cómo se me quedó viendo? Para que yo volteara Y me empezó a atacar ¡Ay! No, 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 no Amigo A ver ¿Para? Ahí está Es que ¿saben qué? Hay demasiados Hay demasiados Mira, ¿what? No Vamos a tardar demasiado Vamos a tardar Súper demasiado En estar matando A todos estos vatos Eh Nada más les vamos a hacer La broma esta Mira Aquí están Los muchachones Vean Les pongo esto Pongo esto Vamos a comer algo Y nos vamos a encargar Más o menos De estos vatos Bueno, no más o menos Yo no sé por qué Digo esa palabra Pero nos vamos a cargar Completamente Señores Vean esto Hay esmeraldas aquí Hagárrenlas, por favor Hagárrenlas Ustedes saben Ustedes saben Cómo va la cosa Ya sé si al leano Al leanos Poseídos Vengan para acá Amigos Ven, 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 ven Ven Ven, cabezón Aquí te estoy esperando Aquí está, aquí está Mira Ahí, vamos Listo Vale, estoy consiguiendo Muchas esmeraldas Vamos a destruir A este tipo también También ya me cansaste Vente Vente Vente, amigo Vamos, vamos Vamos, amigo Ey Uy, uy, uy Casi me mata, bro Bro, Houston Casi me mata No No, 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 no ¿Saben qué? Vamos a Agarrar un poquito De comida aquí No sé si este tipo Nos va Los cultivos Vale, vale, vale No nos hace caso No nos hace caso Vale No nos hace caso Por favor Que no me venga Ningún asqueroso Mira, mira La tengo Voy a aventar aquí Aquí controla un poco La situación, ¿vale? Qué sucio, bro No sé qué tienen Esos aldeanos Pero sí me dio Mucho miedo Me dio mucho miedo No sé qué rayos Quiere matar al cerdo Qué rayos O sea Ya no solo a mí Sino que A todos los animales Que vea Los quiere matar Súper, ¿eh? Súper Súper, 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 súper Súper Vale Lo que vamos a hacer Es recuperar un poquito De vida Y lo que también Quiero checar Es sacar Las Lo que vamos a hacer Es los siguientes Vamos a quitar El cofre ese Las esmeraldas Que están adentro Y nos vamos a borrar Un poquito Y ya está Vamos a quitar El cofre Hola, amigos Uy, mira Agarré las esmeraldas Míralas Ustedes ya no lo pueden tener Mira Mira Jeje Aldeanitos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigos? Qué susto Ese caballo negro, bro Ah, bueno No es como negro Sino que como marrón Tinto No sé No, puede ser Tener Vean 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 Amigos Vean Qué pasa Vamos a quedarnos Por aquí ¿Vale? Vamos a quedarnos Por aquí Ya nos burlamos Un poquito Estas esmeraldas Se las sacamos A los aldeanos Poseídos ¿Ok? Se las robamos A los aldeanos Poseídos Y bueno Hay demasiados No sé cómo voy a eliminar A todos Pero me voy a poner A matar a cada uno No había visto esto La bestia Mira Tiene esmeraldas Este cofre Vamos a quitarlas Todas Bueno Ahora sí Verdaderamente Le robamos Las esmeraldas A los aldeanos Ahora sí Ahora sí Vamos a quitarlas